Hola Ian ¿Puedes dejarla subir, profa? Vamos a pegarle un tiro Ah, uy, casi Ya voy yo ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién me ha disparado Ian? Me ha disparado El Ian Realmente cae Eres muy tonto que encima está hasta grabado Tonto del culo Bueno, yo no sé la gente Hola ¿Te puedes bajar? 30 segundos 30 segundos, matalo ¡Hola! ¿Quién es? ¡Mátalo! Vamos, sube Ea Otro tonto Eres tu maestre Maestre, ¿qué haces, tío? ¿Qué? Venga, mueve, mueve Tío, maestre, tío Que te vayas No me he hecho de la carretera Me cago en tío ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Médate un poco para la izquierda Entre las casas Hostia, suministro enemigo delante Espera Me lo llevo un poquito, eh Mira a ver si puedes llegar hasta esos suministros Que están cayendo En doscientos... A ver, me los puedes pegar Vale Trescientos un ¡Holo! Laura ¿Qué ha sido? ¿Has sido un Panzer, verdad? O sea, no ha sido tanque Muerto El que te ha matado Mira el ataque, que voy a poner un garril en realidad Vale, lo he suplido Vale ¿Tienes suministros, tú? No, aún no Tengo bastante infantería aquí Ya, 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 se me están disparando Mira si le he podido zumbar Para que me dejen enfadar Garry puesto Ahora ya sé que tengo suministros Habría que ir saliendo de molinos, ¿no? Sí, sí, voy a... Hay un camión que tengo aquí para cubrirme E intento cubrirte Joder, puta, cae, cabrón Derecha, Laura, derecha Varios, ¿eh? Tengo un tío en mi marca por ahí, ¿eh? Ya, el MG conmigo Voy a hacer un pequeño rodeo A ver si hacemos una incursión aquí Lo flanqueamos un poquito Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo en la trichera Para estar destruido Pero tío, si le tiro una granada A ver si yo lo puedo acercarme Me tiran en el suelo Hasta que ya me han tirado humo ahí Joder Vale, hay un no-pi, un no-pi enemigo, ¿eh? En la trinchera, lo marco Sí, ¿verdad? Hay un no-pi en la trinchera, Boity Pide destruido, quito marca Estaba en D7 Tiro granada, no te muevas Hacer un garrison aquí Hacer un garrison Ojalá Joder, a ver si me deja Lo han quitado Es que yo con la granada Que he tirado, tío No sé cómo coño Escucha, está en el sitio Que habéis dicho el opi Todavía está, ¿eh? Puta madre En mi cuerpo hay un opi Mirad si podéis atacarlo Pues está ahí, ¿eh? Mirad, mirad Ya acaban de salir Cuidado, cuidado Que los tenemos al otro lado del tanque Eh, en la casa, en la casa En esta casa, en esta casa Y granada detrás mía Cuidado Tengo un tío, es que están aquí Los tengo aquí Desde la casa esta podemos hacer daño Tengo un tío, mi cadáver ha echado a tu izquierda Atrás tuya No puedo Estoy atascado Opi Opi, fuera Vale, el blindado está por aquí, la barca ¿Lo podéis asegurarme? ¿Aquí? Por aquí Es que oigo pasos Sí, sí, sí Están por aquí Están por aquí Es que los escucho, macho Mío, 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 mío El opi está ahí Oído Se están empezando a perder los molinos Lo han quitado Lo han quitado por aquí Así ya suministra el enemigo Eh, ¿desde dónde? ¿Desde dónde no? Desde ahí, creo Vale, voy No consigo Granada, granada Cuidado, granada No hay granada Eh, fuera, fuera Voy a dejar suministros en molinos Vale Decirle al Recon que dejen suministros en molinos Eh, me suicida a Ruiz porque es... No sé ni de coña Pero se está tocando los molinos Hay un pavo aquí No, lo perdemos No tiene ni ref Llega ya el ataque de Katyusha No vamos a refuerzo No Ya estamos tomando Upe Hostia, izquierda Izquierda, Ruiz Uf Creo que nos va a reventar Cuando tomamos refuerzo, o sea, molinos que co, vamos a atacar Pues no Voy, voy Vente en el camión, derribado La artillería Reportamos el ataque Hostia, me disparan, eh ¿Desde dónde? Pues me he pedido una Eh, para mí Para llevar a la noche, vieja Cuidado, Laura, que tienes que estar cerca, que están cayendo granadas, eh ¡Oh! Creo que no los veo Al final de la trinchera, creo Es molinos que hagan un garrison Tío Nada, coge un maldante No, vale, está aquí, está aquí ¿Lo has cargado? No, no, no Mierda Delante mía Vale, es que extra es la subida Por eso no nos están dando tan directo Perdemos de haber morinos Ya podemos tomar esto Le estoy metiendo un buen polvorín Delante, ha pasado Pasado esta pequeña elevación En mi cuerpo estaba justo Suben, suben, me rusean Cúbreme, maestro Voy con la pipa ahora, eh Granada Muerto Cuidado, ha hecho, han tirado granada Ya Ah, no ha sido de humo No Ah, me han pillado Tío, cómo tardan a apuntar la puta pistola, tío Veo a ver si llego a la artillería Eh, la record No sé si está yendo Ah, sí, está yendo Hola Hostia, un fuma, qué mando No creo que lo tenga, eh Están cogiendo batería Vale, batería reforzada George, ¿no? ¿Cómo se llama? La J ¿Me podéis decir a la J Que es... Jig Jig O Jigoliet Actualmente Hostia, puta, madre Baitor Baitor Hacemos un guerrilla o qué Espera, espera, que no te digo Muchísima peña saliendo del HQ, eh Aquí hay mucha peña, eh Hemos destruido un Panzer IV Que estaba... Vale, yo le he... Cuidado por aquí que hay mucha peña Vale Tengo camión de tropas Voy a saltar Ya, el tanque... El tanque lo está intentando coger Pero ya me he cargado dos veces al hijoputa ese No lo entiendo Porque está lleno, tío Hijo de puta Es que me temo que como no tenemos nada ahí Vaya a ver algo Eh... No, pero seguramente tengan cosas Voy yo con Aidscore a... A mirar las trincheras estas Donde ponen las cosas siempre A ver... Lice Cora, aquí está limpio He cargado uno Decirle a Lice Cora que mi parte está limpio Hola ¿Puedes proporcionaros un tanque medio en la zona del medio? Hola Voy ¿Qué hacemos, Nacho? Voy a mantener en defensa que voy a poner a Aronopi Vienen por aquí, ¿eh? Bueno, recibido Vienen desde F6 Por el pueblo Están quitando un Garry ahí, ¿eh? Ajá Hijo de puta Hostia ¿Viene un camión? No Ah, vale Uf Sí, algo suena a hacer por aquí Sí Creo que le he dado Opi puesto y paso hasta acá Está en rojo, ¿eh? Ya, ya, ya Es que tienen que tener algo por aquí Oh, me disparan con la pipa Vale, muerto uno Está aquí Vale, ese era Tengo gente, tengo gente Tengo gente Tengo gente al otro lado de la casa Los suministros que hay ahí abajo son tuyos, ¿no, Laura? Sí Él aquí, a la izquierda, ¿eh? Cambiamos No, sí Era para ver si puede ir a alguien Estoy ahora de comandante Voy a tirar navión de Recon y luego los De bombardeo No encuentro nada Me atrevimento Vale, me he cargado aquí el EDIAL Vení conmigo Veo gente El que te usas, ¿eh? Cuidado, guacho No, y me atreco por el trasero Por aquí delante Por la trinchera seguramente vayan a entrar Sí Van a entrar por la trinchera Prosigue la trinchera, ¿eh? No, no, que va a tirar catursas Vale, vale, aguanta, aguanta, nadie Hostia, que estamos muy cerca, tú Vale, están aquí, ¿eh? Veo, tío Aguanta ¡Toma, rata! Eh, ¿qué haces? No sé si esto es para ir por dentro, ¿vale? A ver si puedes hacer un granito Aquí está Eh, cuidado Mierda, trinchera, madre Veo gente Unos muertos Vemos el parter viviendo por la carretera principal, ¿eh? Eh, mancafraud ¡Gente! ¡Ah! ¡Que alguien repare el IS! 8 Que alguien repare el IS Vale, los veo Por esa zona, por esa zona, por esa zona ¿Muerto uno? Vamos para allá Hostia, por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda Vale, ahora va Sí, sí, va aquí Vale, vale Es que no sé muy bien desde dónde A ver si muere este Y sabemos desde dónde Vale, desde la trinchera Tengo Panzer IV Panzer IV en mi posición Joder, con los lagazos, tío Yo soy partidario de fusilar al que no lo ha hecho Se más me radica Están viniendo desde el pueblo de abajo Salir en Lopi rapidísimo Lleva alguien a por él No, hemos perdido a los monedas ¿Hacho? Sí Había gente Ven, 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 ar, ar En la trinchada donde está Laura y Peña Tranquilos Espera, ahí está ¡Hurraa! Una mina, una mina, una mina ¿Cómo? No, no, estoy enbloqueado Están haciendo pre-cap Están viendo ya Ya, ya, pero enliza constantemente esto ¿Vamos a defensa o perdemos también defensa, eh? Sí, nos vamos Estamos yendo a defensa corriendo Porque nos la están pillando Pero parece que... Ya, 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 ya Te he visto Odio las trincheras ¿Dónde? ¿En el pin? Sí, un poquito por ahí Delante tuyo Me está disparando Y yo le disparo a él Allí al lado de la marca de Atsu Solo vi uno, eh Vale, vale, me he traído a uno Vale, vale, pues solo había visto uno Venía de la derecha Estoy con los primáticos pero no los veo En el punto no debe de haber nada Porque no da distancia Porque no da distancia Porque no da distancia Porque no da distancia Cabe en de sumir trof ¿Qué quieres? Estamos aquí ya No, en mi cuerpo hay un Gary, eh Por favor, podéis marcar en mi cuerpo un Gary Que estoy bajo el punto Sigo en una película, eh Justo das la vuelta a la esquina Y pum Va uno, va uno Ar, Ar, te va uno Te va uno ¿Uno? ¿Uno? Si como mínimo salieron 15 personas Sí A unos 200 metros de distancia Por el campo Ha sido tipo Disparo o me quedo agachado Yo disparo es en apuntar En plan Me está disparando una DP Me cago en Dios Vamos a entrar Tiro una granada adelante Tiro una granada Vale, hay un tío aquí Tiro otra Tiro yo también Cuarto otro Me tengo que curar Voy, voy Están un segundo recargando Entro ¿Salen? Me he cargado yo que sé cuántos Llego Agáchate Quitando Gary son marcado Gary fuera Vale, en la casa Sí, sí, sí Seguramente en la trinchera también Eh, acabo de ver un pavo aquí Un montón de gente Llegando a esa casa Uf Joder puta Uno ha saltado, eh Por aquí Cúbreme, cúbreme Cúbreme, Laura A la de tres avanzamos, eh Una, dos, tres ¡Vamos! Arriba en la ventana Arriba en la ventana de la casa Cuidado Yo me tengo que curar A las trincheras que hay enfrente Esa puta MG hay que rebajarla Te lo tiré arriba Vale, vale Último cargador Muerta MG y es cual líder Entro en la casa Quitado opi Dos opis Otro fuera Arriba tenías gente Ten cuidado Es que no sé cómo mierda Se sube, tío Vale, sí Lo sé Creo que estás solo, eh Tengo gente Están cayendo suministros, eh Ahí delante Ah, me han reventado La verdad es que sí Ha molado muchísimo, tío Eso ha picao Eso ha picao Lo que jodimos, eh Ahora avanza todo lo que pueda Si cuida por tu izquierda, eh Además están viniendo compañeros Sí Pero es que son muy cagados, tío Van asegurando lo que hayamos asegurado ¡Vamos sin miedo, camarada! Vamos, compañeros Bueno, toma por culo el MG En la casa La casa derrumbada, eh La casa derrumbada La derecha de la casa amarilla y peña Joder En cuanto caigan los humos Accedo con granadas yo, eh ¿No puedes poner otro, por favor? Pero... ¿En el H1 de... ¿Estáis? ¡Noooo! No sé En la granada El EDIOS Pensé que estabas tirando granadas de humo, tío Como mengó al ataque, tú Garry rojo Garry rojo El Garry rojo de ataque Por favor, los que estén cerca Que lo libren Sí Con MP40 Voy a necesitar más refuerzos en... En movimientos Somos un montón Nada, nada ¿Lo van a sacar? Eso te iba a decir Digo, si no hay casi ataque ¿Ya está? Parece ser que sí No, tiene que haber uno más Si tenemos marca en off Tenemos infantería por el tubo Muerto otro Voy, voy, voy Ah, tío Hay un sniper cubriendo la puta llanura esa Entro con granada Mierda Hostia, en mi cuerpo había alguien, tío Que no me puede poner en ese lado normal Por favor, dejadme matar 3 Sería mi récord de muertes Mátalos tú Que coño Si que han 18 minutos 3 solo ¿Qué hago? ¿No le disparo? Claro, tú avisas a Laura Claro, tú dices Laura, ahí Vale, me estoy metiendo Estoy en la casa amarilla Entro a casa amarilla Vale Lo tenemos ahí ya Entra Hijo de puta Cuidado que vienen ¿A dónde? Hay que lo pruebe Vale, son míos ¡Holo! Hostia, macho Teníamos el puto punto, tío No hay nadie apoyando Cojones ¿El jeep qué pasa? Que no sabe que tiene opi El opi en rojo, eh Opi en rojo Opi en rojo Vamos Vale, me comunican Que tenemos infantería Llegando desde el este ¿Uno fuera? No, 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 no Lo pongo de nuevo Vamos rápido al punto Oh, lo han quitado Lo han quitado Lo han quitado Tiene que haber otro cerca Ah, no, el hijo de puta Que sigue vivo Hostia, detrás Fuera de la casa Salgo a la parte de atrás Por la que venimos nosotros Me disparan, me disparan Solo arco Mantente vivo Necesito que te mantengas vivo Vale, vale Izquierda, izquierda, izquierda Un tío, izquierda, un tío Ar, izquierda, izquierda Hostia puta Vamos a adiñarla No, tío Mochazo, mandado ¿Por dónde disparan? Delante tuya La trinchera delante La trinchera delante En mi casa hay infantería Tiro granada Tiro granada Va, esa Se han comido granada, eh Mías se han comido Vale, infantería por allí Ah, por mi cuerpo Me falta uno para 50 La hora Vale, voy a tirar granadas ¿Eh, Ledia? Dale a la F Rápido, dale a la F Cabrón Voy para allá A ver si puedo llegar Están cayendo Sí, atrás Vale, 50 ¿Ya? Déjamelo a mí uno ¿Ya? Me tengo que curar Limpia esa zona, Laura Ese ala Yo sigo por aquí Vale Aquí, te va gente, Laura ¿Por detrás? No, por aquí Ah, por allí Me viene muchísima gente Déjame uno Uy La Fragger No los veo Dos fuera Me escapo Ahora pongo pi Tengo a Garry Tengo a Garry Tengo a Garry Tengo a Garry, ¿eh? Sí, la vimos Pero no No sé No la localizamos Quitando a Garry de ataque Garry fuera La Dias Voy al estudio Ahí, Peña Tengo granada De una molina, ¿eh? ¡Hostia! Vale Evite Evite un opi Ah Tiene gente cerca Vale ¡Mierda, me ha visto! Joder Puta Vámonos Adentro Tengo un opi delante Va, me ha pillado Desde la casa, ¿eh? En la ventana En la ventana En la casa Hay un tío, ¿eh? No sé si es el tiempo Pero ahora está abajo Buena, esa batería Me caguen Nos acaban de quitar El Garry son de batería Un aplauso No, gente cerca Ah, no Hay una mejor En la casa Lo he metido Ah, tío Lo he rapado la cara Sí No, hay otro Muerto No lo quiero mirar Pero creo que llega a 60 No, no, no No, no, no Hay otro En el mismo sitio No, no, no Bajaros la batería Rápido 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 Oye, estamos de récord Sí, pero hay gente de la casa En el mismo sitio Hacho Oh, me ha pillado, tío Hostia lo que os va, ¿eh? Madre mía lo que va ¿Qué va? ¿Os va frontalmente la hostia? Lo voy a bombardear Lo voy a bombardear Lo voy a bombardear Pero mételo más en el punto Mételo en el punto Mételo casi en el punto Keco Si no, entre que llegan No, segundas o más De frente, Laura Segundas o más A la derecha Me ha pegado Segundas o menos me he pegado A ver ¿Qué es lo que va a decir? No hay fans De gorda la que viene Opi, fuera Venga ya, hombre Pero tú ¿Tú qué te puedes creer Esa raja que le he dado? Lo del Opi, ¿eh? Han saltado, han saltado, eh Vienen Vale, vale, vale Han saltado la valla Está andando de la casa Uno muerto Hay, tiene que haber otro más Como poco Tien que tener algo, eh En esas casas Está detrás de la casa Volvemos en el garrito Sí Angita lo vi, ¿verdad? Sí Pues tiene que tener algo En esas casas de ahí adelante Porque que salieran tantos Pues hay que salir la batería, ¿no? Dios, madre mía Tú, vaya sangre Estoy haciendo a la Virgen ¡No! Putada, tío Por detrás, ¿eh? Por detrás de los Opi Del Garry, cuidado Me veo un carajo Hostia Vale, lo veo Uno fuera Por ahí Por donde teníamos el Opi antes Hostia, hostia Tú, tú, tú Están cerquísima, ¿eh? Su puta madre, tío Wow Ahí tropeciendo a un médico ¡Júrame! ¡Granadas! Dios ¡Júrame! Partidaca, tío Al final, ¿cuántos? Vamos a ver Casi mil puntos 70-30 La bin Ocho estructura Madre mía Partidaza, chaval ¡Granadas! Puzzle Puzzle Puzzle